En este sitio de la vía Medellín-Bogotá se presentó el primer deslizamiento de tierra, aproximadamente a las 5 de la madrugada, debido al puerto aguacero que obligó al cierre de la vía por el lapso de 11 horas. Yo vengo de Medellín y voy para Bogotá, me encuentro en el derrumbe y me dicen que siempre se demoraba bastantico el derrumbe. Vamos de Medellín hacia Puerto Nare, pero nos vamos a devolver porque no hay forma de pasar. El deslizamiento fue en el kilómetro 75 más 600, sector conocido como La Leticia, donde meses atrás una situación similar obligó al cierre de la vía por una semana. Según el concesionario, el problema es de vieja data que se agrava con el invierno. El problema transcurre a raíz de una cantera que viene trabajando en el sitio desde hace muchos años, la cual no ha sido trabajada de la mejor manera, entonces el material está bastante fracturado y sumado a ello el fuerte aguacero de la noche anterior. Un vehículo que transitaba por la vía fue alcanzado por el material que desprendía de la montaña, solo con pérdidas materiales. Algunos viajeros tomaron vías alternas como la vía Medellín-Puerto Berrío y Medellín-Manizales. En estos momentos la autopista se encuentra con paso restringido a un solo carril.